¿Qué tal amigos del canal Eminil Hi-Fi? Yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hablar de video, totalmente de video, formatos en video casero y profesional, cintas de video. Pues así es, vamos a darle una oportunidad al video que pues durante los años, finales de los años 70 y hasta nuestros días, ha sido una fuente importante de entretenimiento y de forma de capturar y de guardar como nuestros recuerdos, principalmente con las cámaras de video. Pero vamos a hablar de los principales formatos, no vamos a hablar del formato de cine en casa, que fuera el Super 8 o los láser disco, esos ya son como formatos digitales. Vamos a concentrarnos únicamente en las cintas y vamos a comenzar con una de las más importantes, que es el formato Betamax. El formato Betamax, que fue uno de los primeros primeros formatos de video casero, llegó a tener una competencia muy grande con otro formato que era el VHS, que es básicamente este tipo de formato. De hecho podrán notar, por ejemplo, como es que durante esta guerra, el formato Beta usaba para sus identificaciones una calcomanía grande. Y esta, por ejemplo, se usaba para el formato Beta. Pero como decían, pues ya las hicimos una vez, usaban la misma para el VHS, pero el VHS tenía una identificación un poco más pequeña. En algún momento se usaban identificaciones arriba y abajo, después dejaron de usarse abajo y después dejaron de ponerle siquiera etiquetas, ya nada más era como un serigrafiado. A veces aquí era como una impresión digital, nada más como con matriz de puntos para identificarlo y así se usaba. Siempre estuvo el detalle, ¿cuál era mejor? ¿Este o este? Y bueno, pues en cuanto a calidad de video, con la calidad de video que teníamos en los años 80, que eran, no eran ni siquiera los 420 líneas de resolución, era un poquito menos, 380, este siempre fue mejor. Pero es un formato de video mucho más frágil, por ejemplo. Vamos a tratar de, pues bueno, aquí se podrá ver, esta es una cinta en muy buen estado, que tiene bastante calidad de brillo, a comparación de esta que es un poco más opaca, ¿no? La del VHS. Y bueno, pues resulta que, pues era mucho más fino el sistema de reproducción del Betamax. Y el VHS era como, meh, puso rudo. Entonces te lo podías aventar, lo podías poner, los mecanismos eran más sencillos, porque el cassette, al ser más grande, ocupaba otra velocidad de grabación. Y este, para tener la mejor grabación posible, necesitabas crear, necesitabas grabar a un formato que se llamaba Beta 1. Que el Beta 1 era así, era rarísimo. Solo las primeras videocaseteras, que eran unas cosotas enormes, te tenían esa opción de reproducción. Cuando se estandarizó Beta 2 o Beta 3, la calidad seguía siendo muy buena, pero no llegaba a la calidad de Beta 1. Y este VHS siempre tuvo tres velocidades, SP, LP y EP o SLP, que era básicamente Standard Play, Long Play y Super Long Play o Extended Play, ¿no? Que eran lo que significaban las cintas, ¿no? Y mientras que el Beta, lo más que te daba en una cinta, un L750, eran cuatro horas y media, un VHS en un T160 te estaba dando casi ocho horas de grabación, que era ¡guau! Y pues sí, muchos cometimos el pecado de grabar en ocho horas, sin darnos cuenta de cómo estábamos dañando la calidad de nuestro video. Pero en esa época no nos importaba, porque lo importante era tenerlo, ¿no? Pero bueno, ya al paso de los tiempos, sí se notaba cómo se degradaba la imagen. Y bueno, pues la calidad de las cintas, pues sí se degradaba bastante, bastante. Esto es en cuanto a los primeros formatos comerciales. Ahora, la gran disputa entre Beta y VHS se definió principalmente por lo que les decía de la calidad de las cintas. A nadie le gustaba que estas se deterioraran tan rápido. Pasaba mucho con el Beta, se atoraba mucho en el mecanismo. VHS era más sencillo. Y finalmente, uno de los principales promotores de los formatos de video, que en un principio eran muy, muy caros, pues era básicamente el cine pornográfico. Y entonces el cine porno dijo, vamos a invertirle al que sea más fácil de trabajar. Y ese fue el VHS. Y, pues, quieran o no, eso fue la razón por la que el VHS se proliferó. Lo mismo pasó con los formatos cuando el DVD, el HDVD y el Blu-ray, pues básicamente esa industria fue la que inclinó la balanza, ¿no? ¿Qué sucedió con los formatos de video? Porque Beta duró desde 1978 hasta 1993, tal vez, por aquí en México, por supuesto. En Estados Unidos, sí, por ahí en los 80 ya era difícil que encontraras un Beta. Pero Dovia duró mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó después? Pues que Sony no perdió el ojo, pero sí siguió con su formato Beta. Y entonces crearon unas grabadoras que se llamaban Umatic. Las Umatic eran también conocidas como tres cuartos. Y aquí tengo un videocassete Umatic. Sí, conocido también como tres cuartos. Pero si podrán, si ustedes quieren verlo, tiene cierto parecido a este formato de video. Y eso es porque esto en algún momento se le conoció como Beta Cam. Esto es un Beta también. Es un poquito más grueso, pero también corría a otra velocidad. Ahora, lo interesante de esto es que este es el Umatic S, que era para formatos profesionales. Podrán ver que, por ejemplo, aquí las cassettes tienen como dibujo para que los agarre un engranaje. En tres cuartos no lo tienen. Los aparatos agarraban esto y las bobinas se enganchaban a esta parte. Y entonces, bueno, ahí hacían todo el proceso. Las máquinas eran enormes. Y estas, por ejemplo, tenían el formato de grabación aquí todo el tiempo. Entonces, tú agarrabas y si querías proteger la cinta, le quitabas esto. Y en muchos de los estuches tú podías guardar este pin rojo para evitar que lo grabaras. O lo ponías para tenerlo listo de grabación. Ahora, Umatic tenía dos tamaños. Como les dije, este era el Umatic S. Y este es el famoso Umatic tres cuartos. Que es todavía más grande. Pero es más grande nada más en cuanto a cassette. Porque el formato es propiamente igual. Sale igual, tiene el mismo formato de reproducción. De hecho, si los ponemos lado a lado, podrán ver que el cassette básicamente es igual en cuanto a los orificios. Pero este es más grande porque tenía más espacio para cinta. Y entonces las videocaseteras tenían la abertura grande para tener ya sea este formato o el más pequeño. Pero reproducían lo mismo porque si ven la parte donde sale la cinta es del mismo tamaño. Y este formato se volvió muy, muy popular durante prácticamente todos los años 80. Esto es multipistas. Esto ya te daba cuatro canales de audio. Y para la producción audiovisual se usaba mucho. Por ejemplo, todos los masters de televisión se usaban en estos cassettes. Y aquí te mandaban la producción, por ejemplo, doblada en el canal 3 y 4. O en el idioma original en canal 1 y 2, por ejemplo. Y así se comercializaron durante muchos años. Aquí tengo esto. Esto me lo dieron a principios de los años 2000 todavía. Este es el press kit de la película Dinosaurio de Disney. Y pues este es nada más una versión un poquito más contemporánea del mismo formato de 3 cuartos. Verán que es igual, no cambió mucho. El Numatic 3 cuartos de Sony. Y bueno, pues aquí está el press kit de la película Dinosaurio. Pero bueno, este es uno de los sistemas de televisión que se usó durante muchos años. Pero también el beta nunca desapareció del todo. Y durante muchos años, esto todavía hasta algunos años se ha estado usando. Este es el famoso beta-kmsp. Ahora, el beta-kmsp sí es justamente beta-beta-kmsp. ¿Sí? Podrán verlo, son igualitos. Es el mismo tamaño de cassette. Les pongo tal cual. Y por atrás. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, beta-kmsp es un formato profesional donde, por ejemplo, si tú querías borrar esta película, pues nada más le botabas la pestañita. Aquí, en el beta-kmsp, la pestañita es este... Tú se la puedes poner para grabación o lo puedes ocultar para proteger tu cinta. Es exactamente el mismo formato. Podrán ver que está, inclusive, más brillosa que la antes que les había mencionado antes. Y la situación es que esto solamente corre a beta-1. Por ejemplo, esta es la velocidad beta-1. Y esta cinta, aquí lo dice, 30. Este cassette solamente puede durar 30 minutos. No más. Porque, pues, es por la velocidad a la que corre. Y este es uno de los mejores formatos de video. La calidad de video de esto es impresionante. Esto es broadcast. Esta y esta son... Este es mejor que este todavía, ¿no? A pesar que ambos formatos son de Sony. Bueno, finalmente despojó al Matic. Y este era más sencillo también para traerlo en las cámaras de videos o a todas las reportajes. Tú podías traer tu beta-kmsp. Aquí sales a la isla de edición y lo pones, ¿no? Y, pues, durante muchos años también fue parte del estándar de televisión. Hasta que, bueno, pues, ya llegaron los sistemas digitales. Las tarjetas de almacenamiento flash y otras cosas que, bueno, pues, ya no funcionaron. Ahora, me está faltando hablar de un formato que también tuvo una revolución importante. Que es el formato de 8. Primero conocido como Video 8 y después mejorado como Video High 8. Este video tomó una importante vida en el lado del consumidor. Porque a partir de los años 80, más o menos por ahí de 1985. Empezaron a trabajar con este formato Sony nuevamente. Para tratar de cambiar los estándares. Porque también existía el Beta Movie, que era finalmente un Betamax cualquiera. Que tú ponías, normalmente las cámaras eran así. Y tú usabas un portafolios. Había cámaras ya que tú solo le ponías el VHS. Entonces grababas. Pero no grababas con mucha resolución. Por ejemplo, Volver al Futuro. Si ustedes ven la cámara que trae Marty todo el tiempo. Es una cámara de Video 8. De JVC. Y esto, pues, era mucho más fácil. El famoso estudio de televisión portátil. Con este tipo de casetes era mucho más sencillo. Claro, después llegó el video, el VHS-C. Que era un VHS así como compacto. Que necesitabas de un casete más grande para poder ponerlo. Y ya, este, verlo en tu VHS tradicional. Pero, este, estos se hicieron mucho más prácticos. La cinta, que a pesar de parecer mucho más frágil. Este, pues, resultó ser, pues, nada frágil. De hecho, es muy, muy potente. Y estos pequeños casetes tenían una calidad de video mucho mejor para este tipo de grabaciones. Sobre todo en video, este, en videocaptura, por ejemplo, ¿no? Entonces, no llegabas a una calidad de un Betacam. Pero, este, si llegaba a algo muy, 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 muy aproximado. Por eso, Hi8 se volvió el nuevo estándar de las nuevas cámaras. Y, sí, este, se cree que nada más estuvo el formato disponible para las, este, las videocámaras. Pero, no fue así. En los años 80, finales de los 80 y durante los 90, se editaron películas en formato de video 8. Esta que tengo aquí se llama Jimmy Hollywood con Joe Pecci y Christian Slater. Y, entonces, podrán ver que esta era la película. Esto es video 8. Bueno, lo saca de su, de su cassette. Y podrán ver que es un cassette 8. Cualquiera. Bueno, ahí está la cinta. ¿Sí? Este es un Hi8. Este es un super, un video 8. ¿Sí? Los cassettes son iguales. Y durante mucho tiempo, este, se comercializaron películas en este formato. Y hay prácticamente todo. O sea, puedes encontrar películas clásicas de los 90, como Batman, este, o, este, Casada con la Mafia. O, bueno, la que le exceso ocurre, ¿no? Como parte de una entrada al video comercial. Ahora, se cree que también este tuvo un periodo de vida muy corto. Pero no fue así. Resulta que durante muchos años, y estoy hablando casi casi hasta principios de la década de los 2010. Este formato se utilizaba todavía en las aerolíneas. American Airlines lo usaba todavía en todos sus vuelos. Entonces, para la película de a bordo, porque eran videos, las videos que estaban dentro de los aviones, eran unas cosas que ya estaban nada más atornilladas. Y, de hecho, aquí en México lo usaban también los camiones. Las líneas de autobuses como ETN, ADO, Estrella Blanca, todas estas que ofrecían el servicio de, ibas a un destino, te bajaban una pantalla y veías una película. Todas las películas estaban grabadas en este formato. Porque resultó como, finalmente, el mecanismo para las cámaras de video. Era mucho más estable. O sea, tú podías estar moviéndote o tener un... Por ejemplo, las turbulencias, ¿no? Cuando estás en un avión y estás en medio de una turbulencia, se siente como si estuvieras pasando por un empedrado. Entonces, se mueve así todo muy feo. Y el mecanismo estaba diseñado para esos impactos. Y entonces era muy, muy estable. Y también esto permitía, de repente, tener múltiples canales de audio. Entonces, en los aviones era muy común que tú podías cambiar el idioma con el simple asiento. Ahí tenías como el cambio según el canal, ¿no? Pero bueno, ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Con los formatos digitales y las tabletas. Ahora ya viajas en un autobús y te ponen una tablet. Y ahí tienes muchas películas, muchas series de televisión. Pero ya todo está dentro de archivos y memorias flash. Sin embargo, pues antes de llegar a todo eso, esta era la forma en la que teníamos entretenimiento en casa. Y me está faltando un formato de video. Que eso lo tengo aquí. Y bueno, este es el otro formato que me estaba faltando. Que este es el famoso MiniDB. Esto es ya lo que fue el final de las cintas. Pero esto ya era digital. Podrán ver que el formato es muy similar. Si lo pongo al 8. Listo por atrás. Y este es el MiniDB. Que es exactamente el mismo formato. Solo más pequeño. Esto es una grabación digital. Y esta es la versión, digamos, casera. Porque después hubo uno en este mismo formato. Y ya ven, es en un formato un poquito más grande que ese si no tengo. Que es el de BC Pro. Pero estos ya fueron los últimos. Porque, bueno, ya con la llegada, les repito, de las cuestiones digitales. Pues ya, estos ya fueron. Pues ya son piezas de museo, ¿no? Todavía tienen muy buena resolución de audio, de video. Estos ya son, en resolución ya son 1080i. Que es esto ya, ya tienen, este, pues queda, bueno. Se acuerdan cuando, ahorita todo es, ya todo es 4K y estas cosas, ¿no? Pero durante el momento en el que se estaban definiendo los estándares de alta definición. 1080i era así como de wow, ¿no? Cuando realmente estabas esperando 1080p. Que era, el i significaba interlaced o interlazado. Y el P era progresivo. Esto quiere decir, las líneas de resolución, este, tenían un cambio con las verticales y las horizontales. Y el progresivo ya era así como, como todo bien escalado, ¿no? Pero bueno, esos, esas historias fueron, historias de terror durante muchos años. En las que todos estábamos tratando de entrarle al nuevo formato. Porque en este momento, o sea, estos duraron muchos años. 15, 20 años. Estos, 15 y tanto. Cuando esto llegó, fueron cuestión de 5 años. Pasaron, pum, pum, pum. Y se acabó y nos decidimos por los formatos, este, digitales. Literales, ya de memoria de almacenaje, este, como el P2P, el Flash y otros formatos que ya usaba para Sonic principalmente. Y que a mí todavía me dan cierto miedo de repente. Porque, pues bueno, como dicen, ¿no? Si nunca se te ha borrado un trabajo, este, no, no sabes lo que es realmente perderlo todo, ¿no? Y al menos aquí podías decir, bueno, pues la cinta aquí está, ¿no? En el otro, nada más lo tocabas, lo veías feo y se desaparecía, ¿no? Y eso llegó a pasar algunas veces, ¿no? Perdías tu levantamiento de imagen y, ay, ¿por qué quieres que recuerde todas esas cosas malas? Bueno, estos son un poco los formatos de video profesionales y caseros que ha habido en la historia de, digamos, de 1970 para acá. Bueno, 78 para acá. Y, este, bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Tienen alguno de estos que no sean los tradicionales? ¿Los habían visto? ¿Les ha llamado la atención alguno? Yo no tengo, por ejemplo, no tengo forma de ver estos Sumatic. Los videos los tengo porque por alguna razón llegaron a mis manos, pero no tengo forma de verlos, porque no tengo un reproductor. Pero todo lo demás, sí, sí hay forma de verlos. Y, bueno, pues, este, pues, ahora sí que, pues, ustedes platiquen, iniciamos la conversación. Y, bueno, pues, ya saben, comparten el video, denle, este, su like, por supuesto. Recomienden a más y más juego amigos, más audiófilos a que se vengan acá al canal en Minil Hi-Fi, donde ahora, bueno, pues, ahora ya estamos empezando a hablar un poco más de cuestiones de video. Mientras tanto, pues, aquí estamos. Nos vemos en otra edición aquí en su canal en Minil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias por compartir y nos vemos muy pronto.